Sin la legal permanece el cuerpo de Sandra Melo, una mujer de 45 años que murió luego de someterse a un procedimiento estético de una clínica del norte de Bogotá. Vivía desde hace varios años en Estados Unidos y viajó para esta cirugía. Su familia pide que se investigue este caso. Carlos, los saludo. Buenos días. ¿Cómo es la historia? ¿Qué tal, Juan Eduardo? Muy buenos días. Ustedes le dicen que es una mujer que vivía en Estados Unidos hace tres años y medio. Hace tres semanas había llegado a Colombia para hacerse esta cirugía estética. Ustedes la pueden ver a ella en las fotos. Es una mujer muy bella que se quería poner incluso más linda. Me acompaña hasta ahora Mauro Godoy. Es el hijo. Mauro, es su mamá. Hace tres semanas entra a la cirugía y después de eso usted no la vuelve a ver. ¿Qué fue lo que pasó? Mi mamita viene con la intención de hacerse una cirugía estética. Llega a un centro donde simplemente, como ven que ya tiene la condición económica y el proceso simplemente lo hacen muy rápido. Se hacen unos exámenes, pero pues no nos dicen en el día de la cirugía. Mi mamita ingresa a las tres de la tarde, a las seis y media de la tarde le dicen al acompañante que se puede ir, que todo está muy bien. Pero simplemente a las doce de la noche nos comunican que mi mamita necesita unos exámenes y que necesita ser remitida. En ese momento pues mi mamita remitía a un hospital y cuando llega al hospital llega con un dictamen clínico de muerte cerebral. No sabemos a ciencia cierta qué pasó. ¿En qué clínica se hizo ella este procedimiento? Clínica Colombiana de Especialistas. Muy bien, pues me acompaña hasta ahora el jefe de prensa de esa clínica. ¿Su nombre es? Asdrúbal Guerra. Asdrúbal. ¿Qué fue lo que pasó con la mamá de Mauro, con la señora Sandra Melo? Bueno, la señora Sandra Melo ingresó al centro quirúrgico para practicarse una cirugía. Se practicó con todos los estándares de calidad exigidos por la Secretaría de Salud. Así que la clínica no es una clínica de garaje, es una clínica certificada por la Secretaría de Educación con permiso vigente y el procedimiento se cumplió con todo. Después de la anestesia, después del efecto de la anestesia, fue que se desencadenó un procedimiento que llevó a que no se le pudiera, o sea, se complicara la situación. Pero no fue derivado directamente del procedimiento quirúrgico y en este momento estamos esperando el dictamen de la necropsia de medicina legal. Medicina legal. Pues bien, la Secretaría de Salud estamos acá precisamente porque ellos también van a asumir esta investigación. En los últimos dos años se tienen 320 quejas de malos procedimientos estéticos y la Secretaría se ha encargado de sellar 85 establecimientos. Así que habrá que esperar entonces qué pasa con el caso de la señora Sandra Melo porque apenas inicia esta batalla jurídica también que enfrenta a la familia contra la clínica para saber a ciencia cierta qué pasó con esta mujer. Soy Carlos Raigoso desde el centro de Bogotá, Noticias R7.